¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beach Boy Racing En el video de hoy les voy a mostrar como conseguir la calabaza Les voy a mostrar amigos como ustedes deben correr el día de hoy para poder conseguir a Mr. Happy Un personaje que es muy guapo, un personaje que la verdad merece muchísimo la pena que ustedes lo consigan Un personaje que podría ser de los mejores del videojuego, su poder es muy molesto Y la verdad que yo cuando compito contra un Mr. Happy la verdad que me molesta demasiado Todas las cosas que dejan el camino, es de los personajes más pesados del videojuego La verdad que cuando me toca contra mi lo odio demasiado Pero si lo utilizo yo creo que es un personaje muy excelente Y me agrada muchísimo molestar a los enemigos Díganme en los comentarios en que posición han quedado el día de hoy amigos Yo he quedado en la primera posición y cada carrera que miren en este video va a ser mucho mejor que la anterior Así que los invito a que vean el video completo, no se van a arrepentir amigos La verdad que les traigo un gameplay excepcional, un gameplay de calidad el día de hoy Comencemos rápidamente con los consejos El primer consejo que les voy a dar el día de hoy amigos Es que utilicen el automóvil más rápido que tengan No importa si ese automóvil tiene mala manejabilidad La manejabilidad no es tan necesaria como parece Si es útil pero no tan necesaria como la velocidad o la aceleración Esas son las dos estadísticas más importantes del día de hoy Otra cosa muy importante amigos que deben tomar en cuenta es que no es necesario derrapar en todos lados A menos que tu automóvil lo necesite Si tu automóvil es muy rápido pero tiene mala manejabilidad Ahí si tiene que derrapar Pero si tu automóvil es como el riprod que tiene buena manejabilidad No derrapes en todos los momentos Solo en los momentos justos, en las pistas que son demasiado cerradas Como están viendo en el video yo no derrapo en todos lados Porque si derraparan en todos lados perdería muchísimo tiempo Otra cosa muy importante que deben tomar en cuenta es el nivel de la cuenta que tienen ustedes Si la cuenta de ustedes está a nivel muy bajo como a nivel 8, nivel 10 o nivel 11 Aunque nivel 11 ya se podría decir que es un nivel alto Pero debajo del nivel 10 la verdad es que ustedes van a ser tiempos peores Porque si no saben amigos Cada vez que ustedes suben de nivel los automóviles mejoran su estadística Aumentan la velocidad, aumentan la aceleración, aumentan la manejabilidad y la resistencia Todas sus estadísticas suben un poquito Muchos me han dicho en los comentarios, pero Julio esa mejora no se nota Amigo créanme que se nota Ahora les voy a decir los mejores automóviles para el evento del día de hoy Los mejores automóviles que yo considero que si o si van a ganar ustedes Son el riprod, el javelin, el kilowatt y el hole shock La verdad que esos automóviles son los que tienen estadísticas más altas del videojuego Son los más rápidos Otros automóviles tienen muchísima velocidad pero no tienen buena manejabilidad Entonces pierden muchísimo La verdad que hay automóviles que son muy rápidos pero que tienen mala mala manejabilidad Por eso al momento de ustedes utilizar el javelin si lo tienen Deben girar muy bien con ese automóvil Porque aunque sea muy rápido La verdad que no gira tan bien como otros Deben derrapar demasiado con el javelin Pero si lo recomiendo amigos porque tiene una velocidad demencial Aunque cuesta utilizarlo La verdad que una vez que te acostumbras a utilizar el javelin Es una bestia de las pistas amigos Es una bestia para hacer unos buenos tiempos En todos los eventos Ahora se me olvidaba decirles amigos que si ustedes tienen automóviles como el Zundacer Como el Rally Pro o como cualquier carro monstruo No los utilicen La verdad que van a perder porque esos automóviles son muy malos amigos Para la mayoría de eventos El Zundacer podría servir solo en los eventos de derrape Pero de allí la mayoría de eventos va muy mal Es cierto que tiene buena manejabilidad pero es demasiado lento amigos Entonces la verdad que eso le resta muchísimo Yo jamás utilizaría el Zundacer en este evento Ni tampoco el Rally Pro Ni cualquier otro carro monstruo Solo lo que les recomendó Les recomendé Eso creo que son los mejores para el evento del día de hoy Pero ustedes me pueden decir en los comentarios Con que automóvil han ganado el evento del día de hoy Porque puede ser que hayan personas tan buenas Viendo este video que han ganado con el Rally Pro Que han ganado con el Zundacer Y que han ganado con el Serge Así que ustedes me pueden decir en los comentarios Si ustedes son muy pro Y han ganado con cualquiera de esos automóviles que he mencionado O con cualquier otro automóvil que haya en el videojuego Que sea lento o que sea rápido No importa amigos Lo importante es que ustedes comenten Y que se expresen en este video Y que me digan Julio yo soy muy pro Y he quedado en la primera posición Utilizando un auto que es muy malo Quiero que me digan en los comentarios Si ustedes tienen fe en que mañana podrán ganar Díganmelo por favor amigos Si ustedes piensan que tienen una posibilidad de ganar mañana Y si tienen un poquito de fe Y un poquito de esperanza En ganar el evento del día de mañana Lo bueno amigos del evento del mañana Es que ganan los primeros 5 puestos Así que hay muchísimas oportunidades De que ustedes ganen Si o si La verdad que yo les deseo Muchísima suerte Yo tengo fe amigos De que voy a ganar el evento Y les voy a traer un video Mostrándoles Los mejores trucos Para ganar ese evento Los mejores consejos Y la verdad que espero ganarme Todos los automóviles De Jaguil amigos Yo tengo un poquito de fe Y un poquito de esperanza De que mis tablas de posiciones No van a ser tan difíciles Como otras Que mis tablas de posiciones Van a ser accesibles Y que van a ser un poco difíciles Si Pero que van a ser Ganables Que van a ser tablas de posiciones Que van a costar Pero unos 30 40 intentos Pero al final de los tiempos Voy a ganar amigos Al final del día Voy a obtener ese automóvil Mañana amigos Tenemos que ganar Todos el hot dog Díganme en los comentarios Si a ustedes les gusta El automóvil que está mañana O prefieren el automóvil Que va a estar el domingo Los estaré leyendo amigos Nos vemos hasta el siguiente video Hasta la próxima Y adiós